Ay, lé, lola, ay, lé, lolea Ay, lé, lola, ay, lé, lolea Cuando llegue noche buena Me voy pa' casa en Ramón A comer arroz con dulce Y el rabito de lección Y pasteles bien picantes Como los cocinaflor Mucho turrón alicante Y un buen palito de ron Ay, lé, lola, ay, lé, lolea Ay, lé, lola, ay, lé, lolea Qué linda es la Navidad Aquí en mi querida esnita Tomándome el broncañita Con el compadre toma Y si viene una parranda Nos ponemos a cantar Aquí en mi querida esnita Qué bella es la Navidad Y en la noche buena Me voy a borracha Con el compadre toma Yo me llevo a Ponceca, Ponceca no más Con el compadre toma Y con Junior Vázquez yo voy a vacilar Con el compadre toma Papala, Ponceco, Vín, qué barbaridad Con el compadre toma Yo me voy pa' la fiesta de mi tubarajo Con el compadre toma A bailar la guinaldo y de medio lado Con el compadre toma Manolín Martínez ya estoy bien gaseado Con el compadre toma Catapum, catapum, ya estoy muy gaseado Con el compadre toma Con el compadre toma Lleno, ya estoy bien gaseado Quiero llevarla a tomar Con el compadre toma El compadre toma Gracias.